Y esperemos que todo salga bien y lo tendríamos con nosotros. ¿Qué día estaría llegando el jugador a la ciudad? Mañana. Don Fá, ¿cómo influye la situación? Porque ayer estaba en un punto, digamos, muerto y otra vez se reactiva. ¿Qué revisaron ustedes al final para tener en cuenta y por lo contratarse? Sabes que Juan Fernando no quiere salir de Colombia, quiere estar acá. Parece que tenía algo definido con un club brasileño y él quiere estar con su familia, con su mujer, con su hija. ¿Qué queremos? ¿Qué vamos a hacer los exámenes que he dicho en el canal de hoy? De pasar los exámenes médicos, ¿de qué cifras estaría hablando en el contrato de Quintero? Bueno, es un contrato que será público, pero esperemos que lo firme y pasen los exámenes médicos. Bueno, las negociaciones siempre tienen este punto, lo que puede ser, mañana no lo es, hoy sí lo es. Fue una decisión difícil de tomar en la junta directiva por los números, por la cantidad de partidos que tenía Quintero. Sí, era un tema económico fundamentalmente, pero se fue cediendo de parte y parte y en el día de hoy hemos llegado a un acuerdo definitivo. Esperemos que todo termine bien, que los exámenes médicos los pasen, no tengan ningún problema y mañana lo tendríamos en Barranquilla, lo presentaríamos a ustedes, a la prensa, mucho gusto. ¿Lo atenderá el médico Fernández o será el médico? Sí, el médico Fernández en Medellín, sí, señor. ¿Qué significa para ustedes, don Fuad, con todo respeto, o sea, tener esta figura acá en el junior, después de, mucha gente le viene a la mente cuando trajo al pibe Valderrama en su momento, a Omar Pérez, ¿qué significa tener nuevamente una figura así que mueve las emociones de la gente? No, estábamos muy emocionados por eso, porque es el pibe, fue Pérez, fue el otro Ferreira, todos esos números 10 grandes que trajimos, Giovanni Hernández, Magnelli, entonces lo de Juan Ferreira se había formado algo similar, estábamos muy lejos, pero bueno, se ha terminado todo y esperemos que todo termine con los exámenes médicos y ya mañana lo podamos tener aquí con ustedes y trabajando con el equipo.